Hola, bienvenidos a Informados. Por tu seguridad te recomendamos que no dejes ningún dato personal en los comentarios, ya que ANSES nunca los pedirá por canales no oficiales. La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó este lunes el calendario de cobros de junio para jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por Embarazo y Asignaciones Familiares por Hijo, con aumento del 15%. Los haberes, que se depositarán según la terminación del DNI, sumarán además la liquidación de la cuota inicial del sueldo anual complementario para los dos primeros grupos. El organismo recuerda que este mes se deposita junto al haber el medio guinaldo para jubilaciones y pensiones, que incluye el aumento del 15% por la ley de movilidad, ratificó ANSES a través de un comunicado oficial. Las y los titulares de las pensiones no contributivas de ANSES en sus cuatro categorías cobrarán desde este miércoles 1 de junio el nuevo haber con aumento del 15% según la terminación del DNI. Por otro lado, ANSES activará el próximo miércoles 8 de junio el calendario de cobro con aumento del 15% para jubilados con haberes inferiores a 42.178 pesos y según la terminación del DNI, además se sumará la primera cuota del medio guinaldo calculado sobre los importes recibidos entre enero y el sexto mes del año incluido. ANSES adelantará el pago de la primera cuota del medio guinaldo para jubilados con DNI terminados en 7, en correlación con la pausa de cobros que se activarán por el impacto del fin de semana largo del día viernes 17 y lunes 20 de junio. A continuación te dejamos el siguiente vídeo que también te va a interesar.